Música Les damos la bienvenida a todos ustedes, mi nombre es Dylen Enríquez y qué gusto tenerlos acá en este hermoso programa Compartiendo la Visión. Es un programa muy especial que les tenemos para todos ustedes conmigo a mi lado se encuentra Janelle Baez, ella es parte de nuestra familia acá en OVM Radio y OVM TV y hoy está debutando en este programa. Janelle, qué gusto tenerte aquí. Gracias, Dylen. ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy bien, muy contenta y bueno, bienvenidos al programa, bienvenido a Compartiendo la Visión. Es mi primera vez aquí en este set. Estoy muy contenta de compartir todo lo que viene por venir en este nuevo año y todo lo que tenemos en la visión preparada para este año que viene. Muchas gracias, Dylen. Gracias a ti, Janelle. Ella es parte de la empresa y funciona en diferentes dimensiones de nuestra producción, pero también ella es un talento excepcional y la van a conocer muchísimo en el próximo año donde ella va a tener su propio programa. Así que hay muchas sorpresas que vienen para acá, para OVM Radio y OVM TV. Y sobre todas las cosas, lo que les tenemos para ustedes es algo maravilloso, el invitado que nos acompaña en este espacio del programa, Héctor Prado. Él es un colombiano, un artista muy conocido, plástico del arte y se destaca mucho en el mundo entero por sus hermosas obras. Vamos a darle la bienvenida. Héctor, gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros. Qué gusto tenerte. Muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy honrado y bendecido de estar aquí y poder contar un poquito de mi historia como artista. Bueno, de eso queremos conocer tu historia. Yo sé que tienes muchas cosas lindas que contarnos y estamos aquí ansiosas de que empieces ya para conocer tu primera obra. Cómo es que comienza tu vida como un artista plástico. Claro, te voy a contar un poquito, un background antes de llegar a eso, un poquito de mi pasado. Yo tuve la fortuna y la bendición de venir con mi familia a este país. Me trajo una agencia de publicidad. Yo era director de marketing, era director creativo de diferentes agencias y trabajaba con marcas a nivel multinacional, a nivel global. Y logré el sueño americano, ¿no? Logré todo lo que alguien aspira a tener en este país y era maravilloso. Yo creo que tenía mi familia, tenía mis hijas, tenía mi hogar, mi casa, carro, beca, todo lo que yo deseaba en este mundo. Yo creo que fue una gran bendición, ¿no? Y siempre, siempre se lo agradecí a Dios. Sin embargo, llega un momento en que algo cambia radicalmente en tu vida, ¿no? Y fue que me divorcié. Mi señora en ese tiempo decidió apartarse de nosotros y fue un momento muy, muy duro, muy difícil. Entonces, 20 años de matrimonio, ¿no? Bendecidos, teníamos todo, habíamos sido bendecidos y ella decidió tomar su propio camino, ¿no? Entonces, me encontré, pues, una depresión enorme, una depresión grandísima, creyendo yo que tenía todas mis manos. De pronto, esa parte que tú crees que estás en control de todo, ¿no? Pero no es verdad. El control de todo está allá arriba y yo no lo sabía. Entonces, en un momento de depresión, pasó el suicidio por mi cabeza. Pasó, lo pensé. Es más, lo planeé tanto así que le puse un reto a Dios. Le dije, Dios, no puedo con esto, no puedo más. Perdí todo, perdí el amor, perdí mi hogar, perdí mi negocio, perdí... Porque todo se cayó, todo se derrumbó como un castillo de naipes, ¿no? Entonces, le pregunté a Dios, Dios, ¿sabes una cosa? Quiero conocerte, pero quiero conocer un Dios tangible. No me digas más que esto apareció acá, que esto parece... Alguien me dijo, alguien me habló, nada de eso, ¿no? Entonces, ahí viene el reto. Le digo a Dios, quiero que seas un Dios tangible y aparáctete en mi vida. Y así fue. Tú me haces las preguntas cuando tú quieras, ¿no? Yo sigo hablando. Y entonces, lo que ocurrió fue que le puse un ultimátum a Dios. Así de grosero fui. Le puse un ultimátum, le dije, viernes hasta las medianoches. Si tú no te presentas tangiblemente, audiblemente, visualmente o algo, yo no, yo no voy a estar en este mundo. Le digo, chavo al mundo. Así de fuerte fue ese momento. ¿Qué es lo que hice? Entonces, planeé dónde iba a hacer el suicidio, dónde me iba a ir, iba a hacer todo esto, sabiendo que mi vida había acabado, porque de pronto tenía todo materialmente, pero acá adentro estaba vacío. Destrozado. Destrozado. Entonces, ocurrió algo interesante. Fue que fui a ver dónde es que iba a cometer el suicidio, ¿no? Ese gran pecado enorme. Y de regreso, como era hasta la medianoche que yo le he dado, ese era un viernes a las cuatro. De regreso, paso por un lugar donde venden art supplies. Y yo estaba pensando dejar una nota. Voy a dejar una nota. Pero como me gusta mucho la creatividad, dije, ¿por qué dejar una nota? Voy a dejar un cuadro. Entonces, compré unos canvases y decían, tres por uno. En este lugar de art supplies, cogí los canvases y los acrílicos. Y me dice, voy a hacer mi primer y último cuadro de mi vida. Porque cuando yo era niño, quería ser pintor. Y ese recuerdo se vino a mi corazón. No, es como que, oye, de verdad, yo quería ser pintor y nunca lo hice. Bueno, entonces voy a hacer mi primero y último cuadro. Entonces, yo llegué y puse todo. Puse el canvas en blanco. No era un canvas en blanco. Era mi nueva vida. Y puse el canvas en blanco, los acrílicos. Me quedo pensando, digo, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un bodegón, un paisaje, ¿no? Ah, ya sé, voy a hacer un ídolo. Voy a hacer, ya lo que digo, Michael Jackson, Elvis Presley, Mario Monroe. Voy a pintar. Y dije, ¿sabes qué, Dios? Te voy a dar una primicia. Voy a pintar a Jesús de mi corazón. Y decidí pintar a Jesús. Mi primer cuadro fue a Jesús. Y me dice, esto es una primicia, te voy a entregar a ti una primicia. Y empiezo a pintar. Era como las cuatro de la tarde. Y ya se estaba acercando la hora. Y yo pintando. Y como empecé a pintar en ese momento, es como yo pinto ahora. Y yo empiezo a pintar espontáneamente, sin pensarlo mucho. Y simplemente manejando los colores, pintando. Y empieza a suceder algo que yo nunca había sentido. Empiezo a sudar. Empiezo a sudar. La camisa se me pegó. Fue algo como que empecé a tener una liberación. Empecé a sentir algo. Estaba como tu cuerpo depurando. Totalmente. Estabas viviendo tu propósito. Exacto. Yo estaba viviendo algo sobrenatural. Yo estaba viviendo. Creo que empecé a sentir como el Espíritu Santo. Empezaban trabajando en mí. Tangiblemente. Y yo seguía pintando. Yo no ponía. Yo sentía algo extraño en mi corazón. Como un cuerpo. Por ejemplo, como un fuego interno. Exacto. Que abarcó tu cuerpo. Y tú sentías que no eras tú solo. Exacto. Algo estaba ahí entre mí. Sino que Dios estaba presente. Pero toda la manifestación se estaba dando a través de la pintura. De la obra. Yo estaba pintando a Jesucristo. Sus ojos. Sus cejas. Su cabello. Lo que yo me imaginaba. No lo estaba sacando de una referencia. Lo estaba sacando de mi corazón. Y yo te lo pintaba y pintaba. Y puse los colores como yo quería. Como venían. Iban, iban. Y me di cuenta que pasaron más o menos unas tres, cuatro horas. ¿No? Cuando termino, quedé exhausto. Como que algo salió de mí. Algo que salió. ¿No? Ya fuera una entidad. Fuera una cosa. Pero algo salió de mí. Yo sentí que. Y cuando yo vi el cuadro. Y dije, wow. No me quedó tan mal. Me gustó lo que vi. ¿No? Entonces yo miré el pincel y dije, todo esto salió aquí. Y no entendía el milagro que estaba ocurriendo en ese momento. Todavía no lo entendía hasta que giré y vi la ventana. Y por la ventana vi que era de noche. Completamente de noche. Cuando miro, vuelto a la otra de la mirada. Y había pintado en oscuridad. Completamente oscuro. Pero cuando yo miraba el cuadro, era como si un spot de luz le estuviera dando al cuadro. Yo lo veía a color. Yo lo veía iluminado. Pero no veía nada alrededor mío. En ese momento me arrodillé. Porque conocí a un Dios tangible. Conocí que hizo un milagro tangible en mí. Pero no es el que todo el mundo piensa. No es el Dios tangible, audible, visible. No. Él se fue al interior de mi corazón. Llamó a ese niño. Que quería ser pintor una vez. Y que él me había dado ese don. Él me dio el don. Y yo no lo usé. Y ese niño me lo trajo. Y me dio esa alegría. O sea, caigo yo, lloro muchísimo, caigo y me quedo dormido. El otro día me levanto del sillón y dije, qué pesadilla, qué fue esto. Me di cuenta que se habían pasado las horas. Ya había pasado mi momento del suicidio. Me levanto y veo el cuadro ahí. Y desde ese momento Dios puso una alegría y unas ganas de vivir en mi corazón como nunca había sentido. Se me olvidaron los problemas, se me olvidó todo lo que me había ocurrido, toda la tristeza. Y me llené de alegría, amor, entusiasmo. Vi un panorama de mi vida hacia adelante y dije, wow, ya puedo seguir pintando galerías, exhibiciones. Hablarle a la gente a través de la pintura, dar mi testimonial. O sea, se me abrió todo. Y nunca más, desde ese momento dejé de pintar. Y así me hice pintor en una noche. Wow, con la ayuda de Dios. Claro, sin él le hubiera sido imposible. Pero lo lindo es que él me mostró, sí, soy un dios y aquí soy un dios tangible. Y te hago este milagro así. Es tan interesante como a veces, y tú lo viste de esa perspectiva y pudiste hacer algo en esa situación, pero algo a veces empieza en tu vida como que tu vida está destrozada, algo malo pasa. Y muchas personas no saben cómo salir de eso. Y es tan interesante, tan bonito que usted pudiste como conectarte con Dios. Y como tú dijiste, estabas tan conectado con Dios que le dijiste, a esta hora, a tal día, si tú no me das una revelación, no sé qué va a pasar, pero me voy. No, yo sí sabía qué iba a pasar. Ajá. Y pudiste salir de eso por esa conexión. Correcto, correcto. Es más, yo hasta las cuatro me acordaba, voy a hacer esto y después me voy. Así era de fácil, ¿no? Y esto se lo dejo a mis hijas. Pero mientras que fue pintando, empezó a haber una liberación espiritual. Yo creo que había algo oscuro en mí, muy, muy fuerte. Salió eso y yo encontré un Dios, Dios. Lo que pasó, Héctor, es que en ese momento ya tú no podías más. No, no podíamos. La parte humana, la parte que conocías toda la vida, todos los acontecimientos de tu vida en ese momento, obviamente te dejaron sin fuerzas, ya tenía que venir Dios en ese momento y más que tú lo pediste, tú le diste, Señor, dame una señal o enséñame o quiero escucharte, quiero verte, quiero palpablemente conocerte. Y realmente lo conociste palpablemente porque Él en tu interior entró de una manera como ese fuego del Espíritu Santo y se siente así. Por eso sudaste. Es que no podía, la cantidad de sudor que tenía ahí, la ropa pegada, pero yo sentía. El fuego interno del Espíritu Santo. Es una transformación. Y depuró. Muy intensa. Limpió tu alma, limpió tus pensamientos, limpió tu corazón. Es correcto. Para que entonces Él pudiera ser parte interna de tu vida, para poderte revelar ese talento que ya tú poseías hasta cierto nivel, pero era desde un niño. Y ahora como adulto, Él te mostró un mundo diferente dentro del arte y la capacidad que Él se desplegó en ti en ese momento para poder realizar algo que tú nunca habías hecho antes. Solo lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios, guiándote, guiando tus manos, revelándote. Es algo muy poderoso. Sí, muy fuerte. Lo dijiste muy bien, Elaine. Así mismo es, sí. Sí, fue una experiencia de vida que fue un quiebro, un antes y un después. Fue allí, ¿no? Entonces, lo cual, obviamente, mi fe creció muchísimo. Entonces, yo seguí preguntándole a Dios. Y yo, bueno, ya que me di cuenta que me escuchas. Ya que tenemos una relación ahora. Sí, exacto. Pues ahora, entonces yo siempre me tomo un café todas las mañanas con Él. ¿No? Este, creo que Dios y yo tenemos conversaciones muy importantes, ¿no? ¿Por qué? Porque el trabajo que yo hago no es para mí, es para la gloria de Él. Y cuando llego a las masas, porque ahora puedo llegar a las masas a través de los medios de comunicación, a través de las entrevistas, periódicos extranjeros, todo, siempre está Dios por delante, ¿no? Y aunque no todo el mundo está listo para escuchar mi testimonio, por lo menos sí cuento muchísimo mi fe y mi fe en Dios para poder que otros tengan inspiración en Él, ¿no? ¿Cuál fue la experiencia con su familia después que pasaste por esta transición? ¿Cuál fue la reacción de tu familia, de tus seres queridos? Porque me imagino que no sabían esa parte de ti. Entonces saliste de la nada, oh, hice esta obra de arte y ahora soy pintor. Bueno, yo lo que hice primero fue llamar a mis hijas, mis dos hijas, que creo que yo tenía que pedirles perdón por haber pensado en quitarme la vida y haberlas dejado, huérfano, eso creo que es el primer perdón que yo tenía que hacer. Así que las llamé, les conté lo que había sucedido, nos abrazamos, nos perdonamos, nos lloramos muchísimo y eso fue algo importante, también llamar a la ex y perdonarla también. Es decir, ¿sabes una cosa? No hay problema, ya que perdonar tú sigue tu vida, yo sigo la mía. Pero yo ya estaba contento, o sea, yo ya no sentía dolor en el corazón, ya no sentía ese rencor. Yo lo que sentía eran ganas de seguir en esta nueva carrera que Dios me había dado, ¿no? Yo creo que me la dio desde que nací, desde que nací, pero yo no la había usado. ¿Por qué? Porque en mi país estudiar bellas artes era muy costoso, yo no podía pagar eso. Pero yo ya dibujaba algunas cosas y estaba por encima del promedio, pero nunca lo tomé en serio. Hasta que fue tan fuerte que me retiré de mi carrera exitosa anterior como publicista y me dediqué a esto 100%. Yo hoy vivo del arte. Hoy trajiste un cuadro hermoso que tenemos acá. Yo quisiera que ahora nos dirigiéramos al cuadro y nos explique qué es lo que estamos viendo. Bueno, mira, primero te cuento el nombre de la obra, se llama Modernation. O sea, siempre creo muchísimo que las cosas del universo de Dios es hermoso en todas sus formas, ¿no? Pero a veces la gente entiende más cuando uno humaniza las cosas. Entonces, si esta es la madre tierra que le llama la gente, o si esta es lo que le llama Modernation, pues voy a empezar a trabajar lo que es lo más hermoso del mundo, la flora y fauna de Dios y la mujer. Creo muchísimo en eso. Entonces, empecé a hacer muchos rostros, rostros de hermosas mujeres, como lo pueden ver en otras cosas, con muchas flores y llamó la atención. La gente empezó a sentirse atraída por eso, ¿no? Y de repente me doy cuenta que, hombre, si yo pudiera hacerlo en mi vida, ¿por qué no con otras personas? Entonces, empecé a llamar modelos que estaban sufriendo, personas que estaban teniendo una vida muy parecida a la que yo tuve, de pronto con mucha depresión, con ganas de suicidarse. Entonces, yo le digo, no, 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 venga, yo la pinto. Cuando yo les digo eso a mujeres, o a hombres también pinto, que están pasando por esto, hay un espacio de, oye, es algo hermoso, ¿no? Y ellos se sienten vivos, se sienten que son realmente algo importante, porque muchas veces uno no se siente importante. Entonces, yo les doy esos momentos de luz, entregarles luz a su corazón en un momento de oscuridad. Cuando ellos se ven pintados o reflejados, es maravilloso, ellos sienten que hay esperanza. Dios nos habla a nosotros de muchas formas, pero no tienen que ser como lo que nosotros estamos acostumbrados. Pero es una obra de arte que toque un corazón, es maravilloso. Yo he hecho obras, la gente se para enfrente en las galerías y empiezan a llorar. Y yo sé que es el Espíritu Santo hablando, hablando, a través de una obra de arte. Y yo muchas veces no sé por qué estoy haciendo esa obra, pero las tengo que hacer. ¿Y habrá alguna obra que tú sientas que fue la más difícil de conquistar? ¿O todas realmente en la revelación que tienes? ¿O en la persona que está contigo, que estás utilizando como ese modelo para poder llevar a cabo esa intención del cuadro? Porque el cuadro tiene voz. Claro. Y habla bien alto, aparte de la imagen que te cautiva. Sí. Bueno, yo tengo varias líneas, varias series. A veces yo tengo una inspiración de diferentes cosas. Y ahora que estoy exhibiendo en Europa, en Barcelona o en Madrid, pues mi estilo cambió. Acá en América era un poco más pop art, más empírico, más popular, digamos así. Pero en Europa la nivel de exigencia es altísimo, es muy alto. O sea, allá en Europa me dijeron, no, no, vengas acá con pop art americano. Los americanos no, ven acá con fine art, arte fine art se llama. Entonces me tuve que preparar, estudiar en academia, prepararme porque las cosas de Dios se tienen que hacer con excelencia. Entonces no podía seguir trabajando empírico dependiendo solamente del talento que me dio Dios. Yo tenía que tener conocimiento. Y empiezo a estudiar historia del arte, me meto, me voy a los museos, me fui al Museo del Prado a aprender de Velázquez, de Michelangelo, de Borges. Entonces son muchas cosas que aprendí de los grandes maestros. Abrió el mundo de la mente. Claro, entonces yo me doy cuenta que cuando entiendo que antes había muchísima pintura que hablaba de la Biblia, muchísima, ¿no? Porque eran tal vez las más llamativas. Entonces empecé a entrar en ese mundo. Sin embargo, no quería caer en el cliché de decir, como ahora soy, estoy más cercano a Dios, voy a ser sola religión, ¿no? Porque no es así, no es hablar entre nosotros, es poner luz en la oscuridad. Entonces ahí empecé a trabajar esa obra. Y aquí tenemos el Prado Art Portafolio del 2022. Exactamente. Cada año saco un portafolio nuevo porque yo hago entre 50 y 75 obras por año. Es mostrarlo acá. Ah, es una... Para la cámara. Dios me ha dado una velocidad de trabajo impresionante que yo pinto todo el tiempo, todo el tiempo. Sí, como cuando estás viviendo su propósito, todo te sale más natural, como que todo está alineado en el tiempo perfecto. Exactamente. No tienes que sufrir tanto porque estás en el lugar adecuado donde debes estar, donde Dios quiere que estés. Exactamente. Dios abre puertas como yo nunca me imaginé que las podía abrir. Tan simple como vivir del arte. Él me dice, no te preocupes, tú vives tranquilo, tú dedícate al don que yo te di y yo te cuido. Pero a mí esas palabras me parecían hermosas, pero eran solo palabras. No, hoy yo lo vivo así. Hoy yo tengo gente que me llama y me dice, Héctor, yo pago todos tus hard supplies por un año. Me llamas personas, yo pago tu arriendo, yo pago tu auto, yo pago tus cosas. Y yo solo me dedico a pintar. ¿Por qué? Porque son sponsors que están tan encantados con el trabajo que hago artísticamente que hay todo un business plan de sponsors que me apoyan para poder lograr mi carrera. Y para mí son ángeles, son como que Dios me manda un apoyo que me manda a que me apoyen, me ayuden. Y Héctor, hablando de la Biblia, hay muchas historias hermosas. ¿Te ha inspirado en algún momento crear un arte basado en alguna de esas historias bíblicas? Tengo una línea bíblica que lo pueden ver en el portafolio, pero a veces es controversial. Es muy controversial. ¿Por qué? Porque es mi propia interpretación de muchas cosas. Entonces, hay muchas religiones. Entonces, cada religión dice, no, eso no me pertenece a mí, esto no me pertenece. Y tengo mucho más crítica de las iglesias y de la religión que del público en general. El público en general toma el mensaje de la palabra de Dios que viene de la Biblia y lo recibe, no leyendo la Biblia, lo recibe a través de una imagen. Y le encanta. Pero las críticas religiosas son las que me han dado mucho de qué hablar, ¿no? O sea, me critican mucho más porque de pronto, de alguna forma, tienen otra visualización de la Biblia, ¿no? Entonces, yo lo que le digo a Dios, Dios, yo le digo a Dios, Dios, guíame y déjame interpretar lo que está en tu palabra en imágenes. Entonces, te puedes imaginar la cantidad de imágenes que hay allá adentro, ¿no? Que no han sido todavía dibujadas. Hay muchas, sobre todo de Jesucristo, ¿no? Pero hay otras que no. Entonces, yo siempre estoy buscando, searching, como buscando qué puedo encontrar. Pero es una línea que ha sido acogida por muchas personas que les hace falta entender de Dios. Esa obra de arte, ¿cuánto tiempo, más o menos, le toma para terminar? Bueno, una obra como esta, en óleo sobre lienzo, es una de las técnicas más difíciles, ¿no? Y por el secado, que demora mucho en secar, pues me toma más o menos un mes, un mes de trabajo. Pero no es dedicado solo a eso. Yo hago varias obras al mismo tiempo. Yo hago entre 10 y 15 obras al mismo tiempo. Entonces, yo llego y hago, preparo el azul, entonces, he hecho azul, 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 azul. Después rojo, 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 rojo. Y voy, y es como una fábrica. ¿Por qué? Porque tengo esa habilidad y Dios me dio esa habilidad de hacerlo, ¿no? Entonces, es maravilloso. Me imagino el lugar a donde te ubicas, debe ser un lugar súper amplio, no tiene mucho mueble. Exacto. Si tú vas a mi apartamento, es mi estudio, mi sala. No es una sala común y corriente, está lleno de cuadros, caballetes, pinturas y todo. ¿Por qué? Porque yo necesito moverme en un espacio, así, en círculos. Entonces, sí, no es un apartamento convencional, pero sí es un lugar y un espacio de bendición y de mucha inspiración. Bueno, tú nos has inspirado muchísimo, Janelle. Sí. No, el libro, ¿eso lo estás vendiendo en alguna tienda, online? No, este libro es como mi portafolio, el que presento cada año para las galerías de arte o las exhibiciones de arte como lo que acaba de pasar en Arbazol. Entonces, yo voy con mi portafolio, no puedo llevarme las obras y presento. Sin embargo, estoy ahorita en conversaciones con una editorial en Colombia para sacarlo como un table book. Así que pronto, pronto, pronto va a salir al aire. Así que les estoy contando cómo puede hacer una colección de mi trabajo. Bueno, a lo mejor nos haces una primicia aquí en Miami. Totalmente. Bueno, les puedo hacer una primicia hoy. Ay, qué bueno. Una primicia que quiero contarles. La bendición de Dios es tan hermosa que una de las cosas que aprendí fue que él decía que su nombre tiene que estar alrededor del mundo, ¿no? Y entonces, por eso me estoy moviendo en Europa y en otros lugares, ¿no? Y después de estar tres años en lista de espera, el Museo Louvre de París me llamó para exhibir en el 2023. ¡Wow! ¡Felicidades! ¡Muchas felicidades! Es una primicia que la quería dar acá para la gloria de Dios primero y segundo, para que crean, ¿no? Para que crea la gente de que los milagros existen y hay un Dios tangible. No es el que nos dicen que me pareció ver aquel, no. Hay un Dios tangible y me está llevando por un sendero que ni yo hubiera esperado. Imagínate, exhibir en el de Louvre y yo empecé hace unos años a pintar. Entonces, tengo que andar derechito para que no me quiten la bendición. Amén. En lo correcto, Héctor. En lo correcto. En todo lo que haga, totalmente. Héctor, estamos sumamente agradecidas de que nos hayas acompañado en este programa especial de Compartiendo la Visión. Tenemos muchas otras preguntas. Yo creo que estuviéramos aquí un largo tiempo. Totalmente, totalmente. Pero yo quisiera que en este momento les regalara a la audiencia un mensaje, ese mensaje que está en tu corazón, que lo quieres compartir con todo el mundo. Claro que sí. Confíen en Dios, en todo. Cuando tengan un momento difícil, así como lo tuve yo en mi vida, que uno piensa que todo se acabó, Dios aparece tangiblemente de una forma que nunca lo esperaste. Y es allí donde tú tienes que aceptarlo y volver a vivir. Y gozarte lo que viene. Tienes que gozártelo. Uno cree que uno ya no va a ser feliz, pero es inmensamente feliz lo que Dios te da. Yo no creía. Y aquí estoy, contando mi testimonial para muchos de ustedes. Dios es la salvación. La Biblia tiene muchas cosas que te pueden ayudar a entender el camino por donde quieres ir. Así que, confía. Yanel, qué lindo que tuvimos acá a Héctor Prado. Te tuvimos a ti también. Gracias, Yvén. Gracias. Estoy muy feliz, muy contenta de haber realizado este programa. Y me vienen algunas cosas en la mente de idea. A lo mejor puedes venir en otro momento y hacer un programa con nosotros donde tú puedes pintar algo básico para que aquellas personas que aman el arte y quieren saber cómo incurcijarse en este medio, a lo mejor les puedes dar algunos tips. Claro que sí, claro que sí. Me encantaría. Claro que sí, independientemente de mostrar una técnica, simplemente el secreto está en contar una historia. Todos los cuadros tienen una historia detrás. Y si las personas tienen historias, pueden pintar lo que sea. Bueno, ya ustedes saben que a mí me encanta el arte. Por eso sí, a todas estas preguntas tan hermosas. Y la verdad que ha sido un tiempo inolvidable. Yo quisiera que les contara a las personas cómo te pueden contactar. Buenísimo. Bueno, me pueden contactar en mis redes sociales, en Prado Artist, en Instagram, que es la que yo manejo, pero si no, en www.hprado.com. ¿Y ahí pueden accesar o comprar alguno de tus cuadros? No, bueno, mis cuadros en este momento todo está a través de galerías, está en exhibición, pero sí recibo comisiones. Muchas veces las personas me llaman, mira, es que mi madre murió y quería hacer un tributo a mi madre y me gustaría pintarla con mucho gusto. Ya he hecho varios así, ¿no? O de pronto, mira, mi hija va a cumplir 15 años y quiero hacerle un retrato. Y por supuesto, entonces me comisionan diferentes tipos de obra. Ahora fui a Colombia a entregarle un cuadro para una cantante porque alguien me lo había pedido. Entonces siempre estoy haciendo ese tipo de comisiones. Mientras que sea para enviar un mensaje a la gente positivamente, yo lo hago. Y más o menos ese cuadro, ese pedazo de arte que está veo, se parece a ti, ¿no? Más o menos cuánto cuesta una pintura así. Las obras de arte se tienen que medir por el nivel de dificultad, no por el tamaño, no por la técnica. Pero hay veces nivel de dificultades. No es lo mismo que tú me digas, mira, quiero que me pintes la bandera de Japón a que me pintes la guerra de Bolshevik. Entonces yo, con soldados y todo. Mucha diferencia. Claro, entonces el nivel de dificultad, no importa el tamaño, el nivel de dificultad y el tiempo que yo lo voy a poner, tiene la obra. Pero mis obras están en un rango entre 5 mil y 20 mil dólares. Wow, muy impresionante. Oh, maravilloso. Muchísimas gracias, Héctor Prado. Gracias a ti. Gracias. Y gracias a todos ustedes. Los amamos, los bendecimos. Síganos a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Visite nuestro sitio web en www.ovmradio.com a donde tendremos más información de nuestro invitado especial, Héctor Prado. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Bye, bye. Este fue tu programa Compartiendo la Visión. Bajo la conducción de Ilén Enríquez. Les invitamos a que nos busquen en Facebook como Compartiendo la Visión. O síguenos en todas las plataformas de OVM Radio. En las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y a través de www.ovmradio.com. Les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa. Compartiendo la visión.